En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional. Mire, definitivamente el mejor negocio para los bandidos es aceptar cargos, hacer un preacuerdo y quedar bien. Ese es el mejor negocio que puede haber. Ana Catalina Noguera, exfiscal, aceptó los cargos por corrupción. Luego de su captura y del escándalo que provocó esta, Ana Catalina Noguera, la exfiscal de confianza de la administración de Néstor Humberto Martínez y quien también estuvo en la fiscalía, en la administración de Francisco Barbosa, pues aceptó cargos. Ayer se realizó la audiencia de imputación de cargos y la exfuncionaria de Alto Turmequé, hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda, aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales. Delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación, la otra su otrora segunda casa. Dentro de la investigación que se le sigue en curso, la fiscalía evidenció en varios documentos, conversaciones y fotos de la participación de la exfiscal Noguera Toro en la interceptación ilegal de un número de teléfono celular específico que, según expuso el fiscal del caso, pertenecía a Carolina Vélez, quien sería la esposa de la expareja sentimental de la funcionaria. Y resulta que la exfiscal habría solicitado a uno de sus muy buenos amigos, un narcotraficante, que le ayudara a interceptar ese teléfono porque ella quería darse cuenta para demostrar que la actual esposa de su expareja sentimental, pues él era infiel y que de esta forma ella tener las pruebas, que él la dejara y regresar con él. O sea, sí, además de todo un entramado criminal, todo un cuento pasional también allí. Sí, eso es buena a telenovela mexicana. Sí, sí, sí. Bueno, al aceptar los cargos, la presunta corrupta es funcionaria. No, ya presunta no, ya aceptó cargos. Sí, es. Corrupta. Al aceptar cargos, la corrupta exfuncionaria que representaba parte de la justicia colombiana, pues recibirá una rebaja del 50% de su pena. Así lo iba a conocer el fiscal del caso, Mario Burgos, y esto significaría que por los delitos que le imputaron a ella, pues pagaría con rebaja de penas y todo entre 5 y 8 años. 5 y 8 años de cárcel. No, queda aún así como... Por aceptar cargos, ¿no? También no le va a... Claro, ya aceptó cargos, entonces por eso, vaya usted, Jotica, dañe esa señal de pare que haya afuera en la calle. No. Le meten lo que sea. No, y antes de eso, me esposa, me golpea, me... Llama la atención que no hay una sola imagen, y se las hemos pedido a la fiscalía. No hay una sola imagen de la captura de esta señora. cuando hay un capturado por parte de la fiscalía, eso le hacen el video, lo llevan subiendo cuando le llegan a la casa, cuando lo sacan de la casa, cuando lo montan al carro, cuando lo sacan del carro, lo muestran esposado, lo muestran cuando ya les... Todo. De esta señora no hay una sola foto. Se las hemos pedido a la fiscalía, y no. No hay fotos de la captura. Recuerde que hace poco capturaron el año pasado a un funcionario de la fiscalía seccional Popayán, y lo pasaron, capturado, sin esposas. Lo llevaron sin las esposas. Dice, a uno, este pareciera que estuviera haciendo otro procedimiento. El que vea ese video no se va a dar cuenta que iba capturado. Pero no sé si es que por ser de la fiscalía tienen alguna prebenda. Mire, según la fiscalía, la exdirectora de la unidad de extinción de dominio, Ana Catalina Noguera, el coronel de la policía de la Dijín, Ricardo Alberto Durán Ruiz, y el narcotraficante Ramón Esteban Peña Martínez, alias El Médico, lideraron esta organización al servicio de la mafia. Ante el juzgado 27 de garantías de Cali, la fiscalía presentó las pruebas en contra de la exdelegada también para las finanzas criminales, quien también estuvo en ese cargo durante la fiscalía de el autoproclamado segundo funcionario más importante del país, el de alto Churmequé Francisco Barbosa. Esta señora, exdelegada para las finanzas criminales y exdirectora de extinción de dominio, junto a Carlos Román Zapata y John Freddy Redondo, pues, presentó todas las pruebas con las que dijeron ella es responsable. Recordemos que esta señora es hija del exrector de la universidad, Sergio Arboleda, el señor Rodrigo Noguera, quien también está involucrado en un caso de presiones a la fiscal Monsalve para que no siguiera una investigación de corrupción a una familia muy importante de Bogotá, la familia Ríos Rivillas, que tienen que ver con el recaudo del transmilenio. Esta y en esta, en ese caso, en unas conversaciones que fueron reveladas, aparece también ella con su papá presionando a la fiscal Monsalve, a quien Francisco Barbosa pretendió quitarle el cargo y mandarla para el Putumacho. Esta señora, Ana Catalina Noguera, presuntamente, presuntamente no porque ya aceptó cargos, extorsionaba a personas que tenían líos legales, las presionaba, las extorsionaba para que no ser extraditadas a los Estados Unidos. El ex narcotraficante Carlos Ramón Zapata o Carlos Esteban Peña, más conocido con el alias El Médico o Anestesia, aceptó los cargos y escuche esto, él aceptó cargos por extorsión y falsedades, concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicación, violación ilícita de datos personales y fraude procesal. Y actualmente se encuentra en prisión, pero prisión domiciliaria. Claro. Es decir, que esta señora también se irá pagando. A su casita. A su casita. Me parece que la casita no es normalita. Y le tengo un datico. ¿Quién es este señor alias El Médico? Él hizo parte del grupo de los Pepes, quienes se aliaron con las autoridades colombianas y estadounidenses para seguirle la pista y eliminar a Pablo Escobar. Aquellos Pepes de esa época. Los Pepes de esa época. Los Rodríguez y todo esto. Para proteger a este señor alias El Médico la Fiscalía a este ex narcotraficante para protegerlo de posibles retaliaciones en su momento la Fiscalía le concedió una nueva identidad, una nueva cédula y un nuevo registro civil con el nombre de Ramón Esteban Peña Martínez. Hay fotografías que ustedes las pueden ver en nuestro portal de noticias donde se ve a la exfiscal la dama de hierro la de extrema confianza de Néstor Humberto Martínez exfiscal pues en fotografías con varios narcotraficantes hasta en las fincas de ellos. Cinco años y a lo mejor casa por casa y luego sale y sale parado sale con un buen cargo. En hoy noticias la vergüenza nacional la vergüenza nacional